Música Lo nuestro no tendrá un final Eso decíamos nosotros, convencidos Pero tanto usamos el amor Que al final acabamos vencidos Tanto amor nos hemos dado Que se agotó la inspiración Tanto amor en tan poco tiempo Que agotamos también la ilusión Y ahora pretendemos comenzar de nuevo Y ahora pretendemos continuar lo viejo Buscando de nuevo aquel ardor Pero no es posible pues se acabó Buscando de nuevo aquel ardor Pero no es posible pues se acabó Lo nuestro no tendrá un final Eso decimos los dos Pero tanto usamos el amor Que al final acabamos vencidos Pero tanto usamos el amor Que al final acabamos vencidos Intentémoslos de nuevo otra vez Tomemos de nuevo las oriendas En pecado, sin descanso, sin rendición Seamos de nuevo Fuego asolador Pero esta vez que sea para siempre Que se asegura esta ocasión Utilicemos el poder de la mente Y dejemos a un lado El corazón Lo nuestro no tendrá un final Eso decíamos los dos Como vencidos Pero tanto usamos el amor Que al final acabamos Vencidos